Que hay gente de youtube de aquel pasidón en un nuevo video para el canal Hoy toca hack room de supermero 64 pero como pueden ver todo está diferente porque es una regredación de la versión beta Vamos a probar algunos niveles, vamos a ver si llegamos al bowser por lo menos Y a ver que tal este hack room Bien aquí bueno ya veo que todo se empieza a ver diferente Y las puertas están enmarcadas con números, supongo que son los niveles del mundo Bueno vamos al número 1 que sería este, vamos a ver que mundo es Ah mira es el mundo este, el mundito de piedra, bueno vamos a ver que tal es Vale se ve bastante diferente el mundo eh, pero muy muy diferente eh La verdad no esperaba esto, bien Vamos a ver si conseguimos unas estrellas Oh mira, no, ah pero mira la cara de Está enojado, estoy enojado, está enojado A ver, mira no puedo hacer el salto largo ahora que me estoy dando cuenta El salto este que se usa para el BLG Sino que literalmente cuando lo intento hacer hace el pisotón Bueno, es lo que hay, mira ahí está la estrella aquella Que literalmente está en, parece un PNG dando vueltas Es un GIF literal, mirenla Miren, miren la estrella, literalmente es un GIF hombre Literalmente es un GIF dando vueltas Bueno vamos a agarrarla y ahí está Primera estrellita, bastante, bastante curioso eh Vale la puerta número 2 es el mundo de lava eh Y es bastante, bueno es bastante similar a la versión final ahora que me estoy dando cuenta Pero aquí los bullies tienen estas cosas En fin, bueno como no puedo hacer el salto largo no me puedo arriesgar Tendré que hacer un camino largo o algo así por el estilo, a ver Lo bueno es que está esto, bueno esta estrella está bastante sencilla ahora que me estoy dando cuenta Porque hago triple salto y ya, ahí está Literalmente es eso Sí, ya Igual aquí si se cae, ni modo, ahí está otra estrella Epa, si me puedo meter al volcán, ¿no? A ver Espero que sí, no, claro que sí No, 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 no Me papearon causas Otro nivel señores, es el mundo de nieve, vale Mira aquí tenemos al pingüinito de una vez Ah, pero mira la cara que tiene Parece el propio retrasado el pingüinito eh Lo puedo agarrar, ¿no? Mira lo agarré Y a esto parece un cañón, ¿no? A ver Bueno, el pingüinito Mira lo que voy a hacer con el pingüinito Esto, 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 esto es tradición Esto es tradición, hermano Bueno, vamos a seguir Bueno, ni modo ¿Pero qué? Amigo, ¿te la tiras de Goku o cómo es la cuestión, amigo? ¿Eh? Te voy a tirar las veces que sea necesario Bueno, no, mejor no Vamos a llevarlo con su mamita Así es que tiene, vamos a ver Pero aquí como que no jala, ¿no? No jala, ¿no? ¡A la vez! A ver, ¿dónde está tu mamita, pingüinito? ¿Dónde está tu mamita? ¿Dónde chuchas está? Supongo que tengo que bajar todo, ¿no? Y es bastante... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡What the fuck, amigo! Ese, el agua quema El agua quema A ver, pingüinito, vení, vení No, pero a él no le pasa nada Haceme el favor, amigo ¿El pingüinito es qué? ¡Gokú! ¡Gokú! Por favor, a ver A ver, vení ¡No! A ver ¡Ah, mira! Aquí es, ¿eh? Aquí está ¿Pero qué? Pero sí Apareció de la nada Apareció de la nada esto A ver, pero ¡Hombre! ¿Pero qué? ¡Hombre! ¡Hombre! A ver, a ver A ver el pingüinito Lo agarré, ¿no? ¿Lo agarré? Sí, lo agarré Pero se apareció de la nada ¿Pero qué? ¡Hombre! A ver Vamos a llevarlas Ahora sí con su mamita La cara, amigo Por favor La cara que tiene A ver, tenga, señora Ahí tiene a su hijo Ahí está Ahí está Deme la estrellita, ¿no? Eso es Deme mi Mi querido Gif Dando vueltas Así me gusta ¡Vamos, caray! ¡Woo! Espérate Pero agárrala bien Mario Bueno, señores Mundito acuático Y bueno Aquí literalmente Hay una estrella ahí Pero no lo voy a agarrar Vamos a ir Vamos a ver Que hay abajo Porque ¡Ah! Pero ¡Ah! ¿Sabes? Esto parece El mundo Este de Bowser, ¿no? Mira, está el submarino, ¿eh? Supongo que así era La versión beta original No sé Yo no estoy muy Atento A la A videos De la versión beta Del Mario 64 Pero Está bastante raro Ahora que lo pienso Las texturas se ven Bastante extrañas Y supongo que aquí Debe haber una estrella ¡Me encanta este Gif, hermano! Lo voy a tener Pero es que no lo agarró ¡Claro! Haceme el favor ¡Señores Bowser! Nos enfrentamos contra Bowser Y tiran los ojos azules, ¿eh? Si no mal recuerdo Eran rojos Bueno, vamos a agarrar La colita Y vamos a ver Cómo son las físicas En esta versión beta A ver ¡Ahí! Le doy, ¿no? ¡Claro, señor! ¡Amigo! Yo soy experto En este videojuego Haceme el favorcito Vení ¿Qué me vas a dar? Una estrella Pero es roja Estrella ¡Comunista! ¡Oh! Ah, pero esto es más grande De lo que pensaba, ¿eh? Esto es mucho más grande De lo que yo pensaba ¿Qué tenemos aquí? Vamos a seguir explorando Esto es mucho más grande Ah, ya me dejaste El salto largo, ¿eh? Creo que se tenía Que desbloquear El salto largo A ver, aquí tenemos Zonas del castillo ¡Eh! Y esto ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, bueno! Ahora estoy en el castillo Original, ¿eh? Pero bueno Aquí no me deja entrar Y supongo que en las otras puertas No me deja entrar tampoco Pero ahora que me estoy dando cuenta Esto está bastante tétrico, ¿eh? Esto está bastante tétrico A ver, ¿puedo entrar aquí? No, no, no Ah, sí puedo entrar, ¿eh? Ah, sí puedo entrar ¡Hombre! Esto está como que tétrico, ¿eh? Esto está como que tétrico Haceme el favor, ¿eh? A ver, ¿aquí qué hay? ¡Hombre! Hay un cuadro de la princesa Peach Que la verdad Da bastante miedo, ¿eh? Bueno, yo estoy súper perdido aquí Aquí hay un mundo Bueno Me estoy dando cuenta Que este hack room Es bastante grande, ¿eh? Bastante grande Pero Mario ¡Entra a la fucking puerta, carayos! Un momento Me acabo de meter De nuevo al mundito de piedra Y todo está diferente, ¿eh? Está diferente A como lo jugué Hace un rato, ¿eh? Mmm, amigo Como que medio sospechoso Eso, ¿eh? En fin Como sea Vamos a ir por aquí Porque por ahí vi Que se puede volar En este juego A ver A ver, a ver, a ver ¿Puedo volar? ¡Oh, mira! ¡No! ¿Y será que puedo agarrar la estrella? ¿Será que puedo? ¿Cómo no voy a poder? ¡Si soy el Poseidón! Bueno, chicos Yo voy a dejarlo hasta aquí Es bastante bueno este hack room, ¿eh? La verdad No esperaba que fuera tan grande Acabo de ver la info Que hay más Hasta incluso 192 estrellas No esperaba que fuera tan grande Pero ahí está Esto es como una prueba Para que Si lo quieren probar Ahí está Así que nos vemos En el siguiente video Que capaz Es de la Poseidoneta ¡Suscríbete!